Bueno, no, que es una noticia sobre el hecho real. Este es un proyecto de un presuntamente, un presunto científico que lleva mucho tiempo trabajando con un grupo también de asesores y científicos y que consideran que esto es un proyecto viable y que a medio plazo todavía no, porque ya sabe usted que se han conseguido embriones sintéticos humanos, pero no del todo, no al 100%. Cuando te dicen eso también es verdad, porque se están haciendo investigaciones por una parte en Gran Bretaña, por otra parte en Estados Unidos, por otra parte en China y en Japón. Los japoneses han hecho más avances en lo que se refiere, por ejemplo, al implante de celda o a las embriones humanos en animales, que fíjese lo que puede pasar, eso serían animoides o alguna cosa parecida. Los americanos están por otro lado y, bueno, probablemente cuando nos dicen que ya se han conseguido embriones humanos, pero no definitivamente, probablemente ya tienen mucho más de lo que están diciendo. Ahora, este proyecto que ha presentado, que es bastante conocido, lo de Electolight, no deja de ser una fantasía de suposición. Que a lo mejor resulta que está más avanzado de lo que pensamos, pero probablemente no tenga usted la menor duda de que en un futuro tampoco tan lejano los bebés van a nacer de esa manera.